Taller Interactivo Prebásica Área de Desarrollo Personal y Social Área de Desarrollo en la Relación con el Entorno Competencias a Lograr Ejercitar diferentes movimientos del cuerpo a través del desplazamiento en el espacio Reconocer las vocales por sonido fonético y escritura Las formas rectangulares Establecer la correspondencia uno a uno entre dos conjuntos, haciendo sus propias comparaciones Valorar la importancia del trabajo para la supervivencia de las familias Contenidos curriculares Día del trabajo Tema especial Día de la madre Movimientos de desplazamiento en el espacio Derecha, izquierda Forma geométrica El rectángulo Correspondencia uno a uno Vocal y el trabajo como medio de convivencia Materiales del taller Papel de colores Papel o cartulina blanco Pegamento Crayolas Material para decorar Bolsa Lápiz o marcador Semillas Hola niños y niñas Padres, madres de familia Tutores, educadores y educandos Damos la bienvenida al taller interactivo ángeles en la tierra Que bonito nombre Ustedes, niños y niñas ¿Saben que aquí en la tierra tenemos ángeles? Sí, muy bien Claro que tenemos muchos ángeles Uno de ellos es mamá Papá, abuelos, hermanos y hermanas También los profesores son ángeles en la tierra Seguimos aprendiendo y reforzando los conocimientos que su maestra educadora está compartiendo con ustedes todas las semanas Nos divertiremos en cada una de las actividades en familia Soy Alicia Isabel Núñez, la maestra que compartirá con ustedes este taller Estoy feliz de encontrarme con ustedes ¿Y ustedes están contentos? Sí, qué bien Vamos a iniciar el taller cantando con mucho entusiasmo La canción se llama Que rueden, que rueden las cáscaras de huevo Escuchen como la canto Que rueden, que rueden las cáscaras de huevo Las lavanderas le hacen así Así, así, así me gusta a mí Que rueden, que rueden las cáscaras de huevo Los zapateros le hacen así Así, así, así me gusta a mí Que rueden, que rueden las cáscaras de huevo Los carpinteros le hacen así Así, así, así me gusta a mí. ¡Excelente! Recuerda que cuando decimos las lavanderas vamos a lavar, cuando decimos el carpintero vamos a serruchar y cuando decimos el zapatero vamos a martillar. Vamos a cantarla de nuevo. Yacen así, 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 así me gusta a mí. Luego ustedes me acompañan en casa. ¡Lo están haciendo excelente! Ahora que ya cantamos y bailamos, ¿qué les parece si conversamos sobre las celebraciones de este mes de mayo? ¿Qué estamos celebrando el primero de mayo? ¡Eso! ¿Saben? Estamos celebrando el día del trabajo. En Honduras, cada primero de mayo se da un homenaje al trabajador y trabajadora hondureño. Vamos a hacer un juego y en tu casa vas a preguntar, ¿de qué trabaja tu papá? ¡Ah! ¡Tu papá da clases! ¡Él es un maestro! ¡Muy bien! ¿O acaso tu papá arregla carros? ¡Ah! ¡Tu papá es un mecánico! ¡Muy bien! ¡Mi mamá hace vestidos! ¡Mi mamá es un asastre! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Les invito a que observemos las imágenes de las profesiones y oficios de nuestra comunidad! ¡Qué bien! ¿Conocen este oficio? ¡Muy bien! ¡Así es! ¡Él es un carpintero! ¿Y qué hace el carpintero? ¡Él hace sillas, mesas, puertas! ¡Trabaja con madera y utiliza varias herramientas! ¡Ahora les presento al señor panadero! ¡Él trabaja en una panadería! ¿Conocen las panaderías? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Él hace un rico pan! ¡Él amasa, la amasa y la hace así! ¿Y cuando nos enfermamos? ¿A dónde nos llevan para curarnos? ¡Eso es! ¡Él nos llevan al centro de salud o al hospital! ¡Excelente! Ahora, quiero preguntarles ¿Quién nos atiende? ¡Muy bien! ¡Nos atiende un doctor y una enfermera! Ustedes saben que nosotros visitamos al médico cuando nos enfermamos ¡Sí! ¡Él nos da medicina para curarnos! Ya para finalizar esta conversación, les presentaré a alguien muy importante ¡Es el maestro! ¡Sí! ¡El maestro! También llamado profesor Son los que nos enseñan en los centros educativos Los que nos mandan la tarea por WhatsApp O los videos de las clases Nos enseñan a leer y a escribir Pero también nos enseñan modales y valores que debemos practicar toda la vida Vamos a conocer otra fecha más ¿Saben qué fecha importante celebramos el segundo domingo de mayo? ¡Muy bien! ¡Eso es! Celebramos la fecha del Día de la Madre Hondureña Tener una madre es tener un ángel en la tierra Nuestra madre es una persona muy importante para nuestras vidas Ella nos regala el derecho de vivir Nos mantenemos nueve meses en su vientre Ella allí nos alimenta por mientras nacemos En nuestra familia tenemos abuelas, tías, hermanas que son mamás Algunas madres Dios ya se las llevó al cielo Pero desde ahí nos cuidan Son ángeles que cuidan a sus hijos con mucho amor Otras madres se han ido a lugares o a otros países a trabajar Pero también están pendientes de sus hijos e hijas Les invito a la mesa de trabajo Padres, madres, tutores Ustedes pueden ayudar a su hijo en esta manualidad Necesitamos los siguientes materiales Por ejemplo, un cuadrado de cartulina que usted debe recortar Hojas de color, si desean hacerlo en otro color diferente Tapones o tapaderas limpias Ahora, ¿cómo lo realizaremos? Elaboraremos la tarjeta para mamá ¡Qué bien! Pero lo haremos excelente En esta tarjeta vamos a dibujar cuatro corazones Bien, vamos a dibujar cuatro corazones Uno Excelente Dos Tres Y cuatro Bien, ahora con la yema de nuestro dedo Vamos a colorearlos con pintura de varios colores Colocaré huellas dentro de cada corazón Vamos a comenzar ¡Qué hermoso nos va a quedar! Esas huellitas para mamá Lleno de mucho amor Ahora voy a limpiar mi dedito Y voy a agarrar otro color Vamos a agarrar el color morado ¡Qué excelente! Como tu dedito es más pequeño Lo harás mucho mejor Y te va a quedar hermoso Yo ya lo tengo hecho por aquí Y quiero que te fijes Le coloqué también unas palabras Que dicen mamá te amo ¡Qué hermoso nos quedó! En casa Debemos acompañar al niño y la niña A elaborar la tarjeta para mamá Y se la dan el día de la madre a su mamá ¿Les parece si cantamos? ¡Muy bien! Vamos a cantar moviendo nuestro cuerpo ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Sí! Escuchen con atención las siguientes indicaciones Vamos a utilizar primero nuestra mano derecha La que vamos a identificar con una lanilla de color morado Luego voy a atar esta lanilla haciendo como una pulsera Esta pulsera la voy a atar en mi mano derecha La otra mano se va a quedar sin pulsera Solo en mi mano derecha voy a atar esta linda pulsera de la nilla que me hice Ahora vamos a cantar Esta canción habla acerca que debemos movernos Y dice así Arriba mi mano derecha Abajo mi mano derecha Sacudo mi mano derecha Y me doy la vuelta entera ¡Excelente! Ya lo hicimos con nuestra mano derecha Ahora vamos a mover la mano izquierda Escuchen la canción Arriba mi mano izquierda Abajo mi mano izquierda Sacudo mi mano izquierda Y me doy la vuelta entera ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora vamos a mover el pie derecho Arriba mi pie derecho Abajo mi pie derecho Sacudo mi pie derecho Y me doy la vuelta entera ¡Excelente! 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 ¡Hagamos una prueba! ¡Hagamos una prueba! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡De nuevo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Muy bien! Lo haremos de nuevo ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Excelente! Aquí estamos de nuevo Continuamos con nuestro aprendizaje ¿Qué les parece si identificamos objetos que tenemos en casa Y diferenciamos tamaños, colores, formas y hacemos comparaciones? ¡Les invito que vayamos a la mesa de trabajo! ¡Vamos! Aquí tengo una bosa con algunas imágenes y objetos En esta imagen Que les voy a sacar y les voy a mostrar ahorita ¡Es una puerta! ¡Excelente! La vamos a colocar por aquí Ahora vamos a observar ¿Qué vamos a sacar? Observemos muy bien Este es un borrador de lápiz carbón ¡Muy bien! También tenemos en nuestra bolsa sorpresa ¡Una libreta! ¡Muy bien! Vamos a ver qué más podemos observar Tenemos una hoja ¡La de papel bomb! ¡Muy bien! Y cada una de estas nos va a enseñar algo ¡Excelente! Tenemos la figura del rectángulo ¿Qué forma tienen? ¡Muy bien! Estos objetos tienen la figura del rectángulo ¡Excelente! ¡Así es! ¡Muy bien! Escuchen la canción El rectángulo El rectángulo El rectángulo Ya llegó Ya llegó Tiene cuatro lados Tiene cuatro lados Dos, 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 dos Y dos cortos Y dos cortos Y es alargado Y es alargado La, la, la La, la, la ¿Le gustó la canción? ¡Excelente! Seguimos aprendiendo jugando a unir objetos Tenemos objetos de igual forma, de igual color Vamos a necesitar varias imágenes de diferentes objetos Ya colocamos tarjetas con imágenes en el suelo Luego vamos a identificar las imágenes que corresponden a cada una Y vamos a unirlas con estas cintas Ahora vamos a buscar las que tienen igual forma e igual color Vamos a observar ¡Excelente! ¡Excelente! Aquí tengo el triángulo y lo voy a unir con el triángulo color naranja Estas tienen igual forma e igual color ¡Muy bien! Ahora que ya uní el triángulo Vamos a unir ¿Qué nos hace falta? Este círculo que aparece por acá Aquí está el círculo de color rojo Lo uno con el otro círculo de color rojo ¡Excelente! Pero nos hace falta unir una figura de igual forma y de igual color Este es el cuadrado Aquí está este cuadrado que lo voy a unir ¡Excelente! ¿Pudieron observar cómo nos quedó? Ahora que ya conocen que al unir dos objetos de igual color y de igual forma Se llama correspondencia Ahora cantaremos una linda canción Escúchenla y luego las cantamos juntos Esta dice así Los niños y niñas van a saber la letra I Y como iglesia Y como iris Y como Iván Y como isla ¿Les gustó la canción? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora van a escuchar el sonido de la vocal I Y la van a repetir ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Escuchen! La letra I suena I Repitan conmigo I ¡Muy bien! Vamos a mencionar palabras que comiencen con la vocal I Por ejemplo Iglesia Iguana Ahora Ahora ustedes repitan conmigo Otras palabras que comiencen con la vocal I Indio Isla Imán ¡Muy bien! Esta es la vocal I La mayúscula Y esta es la vocal I Minúscula Recordemos Recordemos que las mayúsculas se usan para iniciar nombres propios Y las letras minúsculas se usan para nombres de objetos y cosas Vamos a hacer el trazo de la vocal I Y para eso necesitamos Y para eso necesitamos acerrín, arena, ceniza, lo que usted tenga en su casa Vierto el acerrín en una hoja de papel También lo puedes hacer en una caja En esta ocasión yo lo hice en la hoja de papel Lo estiro muy bien Y comenzamos a hacer la vocal I Y comenzamos haciendo una línea vertical de arriba para abajo ¡Excelente! Luego trazamos una línea corta horizontal en la parte superior Después hacemos otra línea horizontal en la parte inferior de nuestra vocal I Mira cómo nos quedó ¡Excelente! Ahora realizamos el trazo de la vocal I minúscula Trazo una línea vertical de arriba hacia abajo Luego trazo un puntito en la parte superior de esta de la línea vertical Muy bien ¡Excelente! Tú en tu casa puedes practicar con lo que tengas Muy bien ¡Excelente trabajo! Puedes reforzar la vocal I en hoja de papel o en su cuaderno Estamos por finalizar este taller ¿Es seguro que les ha gustado? ¿De acuerdo? ¡Exactamente! A mí me ha gustado E igual sé que te ha gustado a ti Les invito a que participemos todos de esta bonita actividad El trabajo permite obtener los recursos necesarios para atender las necesidades de la familia Es la forma más honrada para ganar el dinero Permite además una sana convivencia Cuando realizamos nuestras actividades como amor Descubrimos cosas maravillosas El amor es un sentimiento que se cultiva día a día Dios es la mayor expresión del amor Y por ello debemos de tratar a todas las personas con amor Sin importar su condición física, color o raza Para esta actividad necesitamos recortes de revista Imágenes de personas trabajando También pegamento Hojas de papel blanco Material que tengas en tu entorno Hojas secas y verdes de árboles También podemos utilizar flores, semillas, lana, pedazos de tela Atención a las indicaciones En esta hoja blanca que yo tengo por aquí Vamos a hacer un collage Voy a pegar imágenes o recortes que yo conseguí en casa En este ejemplo que yo te doy a ti Es un señor jardinero Después lo voy a decorar usando este material que tengo acá Y sobre todo utilizando tu creatividad Así que puedes utilizar lo que tengas en casa El primer paso es buscar los recortes Una vez que yo tenga la imagen o el recorte Voy a colocarle pegamento en nuestra hoja blanca Voy a pegar al señor jardinero Ahora vamos a elaborar un collage Utilizando lo que yo encontré fuera de mi casa Y también puedes utilizar los recursos que tú tienes Vamos a hacer un collage Para poder decorar nuestro trabajo Recuerda que el señor jardinero Trabaja con las flores y cuida los árboles Y vamos a empezar a decorarlo Recuerda, lo puedes hacer siempre utilizando tu creatividad Haciéndolo de la mejor forma Vamos a decorarlo Para que nos quede muy bonito ¡Excelente! Mira que ya va agarrando forma mi collage ¿A ti cómo te va quedando? Yo sé que te va a quedar muy lindo Recuerda siempre utilizar lo que tienes en tu entorno Y siempre estarte lavando las manos Si tocas algo que está en el exterior ¡Miren cómo nos quedó nuestro collage! También hice otros ejemplos para que tú puedas tener una idea en tu casa Hice un chef y le coloqué pasta Y también hice un sastre y le coloqué alrededor de él tela Tú puedes utilizar los materiales que tengas desde tu casa ¡Así que a trabajar! Padres, madres de familia, tutores y responsables Niños y niñas Sigamos practicando las medidas de bioseguridad Siempre que salgamos de la casa No olvides el uso de la mascarilla El distanciamiento social El lavado de manos frecuentemente Y el uso del gel antibacterial Que bien la pasamos en este taller Reforzamos los temas que su maestra está compartiendo cada semana Padres de familia, encargados, tutores Gracias por acompañar a los niños y niñas en el desarrollo de estos talleres Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana Se les recuerda los materiales para el próximo taller Serán hojas de papel o cuaderno Pinturas de color rojo, azul, amarillo Palillas o palillos Hisopo, pincel No olvides ¡Te queremos estudiando! Espera cada semana un taller interactivo para Prebásica De lunes a viernes a las 10 de la mañana y 3 de la tarde Por STVE Telebásica 1